¡Ja, ja, 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 ja! La sombra. Y al que cacharon Infraganti en su curul fue al diputado federal por Sonora, Máximo Ton. Checa el dato. Disculpe, señorías. Si quisiera llamar la atención a un detalle aquí... Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también... Y todavía le pagan. Es usted un maestro. Bueno, por hoy ya estuvo suave. Nos vemos la próxima semana.